Como un sector de hurtos constantes, presencia de delincuentes e intimidación contra la población se ha convertido el sector del Cerro Gordo, según sus habitantes. Muy insegura, insegura porque hay mucha inseguridad de tanta gente que le hace tanto daño a uno. Últimamente ya los que surten la hacienda ya no quieren subir porque los han atracado, los han robado, ya ni Coca-Cola quiere subir atrás, no es el producto a nosotros. La leche, todos los tinderos estamos jodidos porque no, nadie quiere venir porque los atracan, los de la luz robaron los de la luz también. Día y noche no descansan de personas no gratas haciendo de las suyas en este barrio del sur de Ibagué. Que haya más presente la policía nos iba a quitar la ruta por el mismo sistema que estaban atracando las bucetas. Es así como la policía implementa su comando situacional en donde realiza requisas y registro de antecedentes. Muchachos, ¿qué es todo esto? Donde estamos buscando primero lo que es la banda delincuencial de Las Águilas que residen allí y segundo, afectar lo que es el microtráfico, ya que hay mucho llamado de la comunidad frente a este barrio en el alto número de delincuencias que existe ahí. Plan que ya deja la captura de varias personas por diferentes delitos y las cuales investiga se hacen parte de la famosa banda delincuencial Las Águilas. Están allá las operaciones de allanamientos especialmente, llevamos hasta el momento cuatro capturas. La comunidad insiste en la presencia de la policía, pues aseguran que no es permanente. Estuviera una caseta diaria acá para que hubiera más seguridad, para que uno pudiera salir tranquilo. Tres días en donde policiales brindan acompañamiento al sector y en donde también se vincula el gobierno municipal.